¡Saraña! ¡Ya no me quiero nada más! ¡Ajúdame! ¡Ay, gordita! ¡Ajúdame! 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 Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llames, corazón, lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo y cómo fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo, para querer, no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón ¡Ajúdame! 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 ¡C mean sin morir! ¡Ja, mozano, smalllatera!